Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la localización del bosch Lang Li Gu Bao que se encuentra, bueno, es básicamente al principio del capítulo 2, ya habéis visto que parto desde el altar, el punto de teletransporte aldea, puerta, arena, entrada de la aldea, o sea, es el punto de transporte, entrada de la aldea, es el primero que os vais a encontrar en el capítulo 2 voy a seguir este camino y aquí nos vamos a encontrar, bueno, aparte de absorber, esto que estamos absorbiendo, esta voluntad nos vamos a encontrar con un NPC, ahí está a mano derecha, nos va a hablar de que hay alguien que le está molestando pues bueno, lo tendremos que derrotar y cuando lo acabemos de derrotar, volveremos a hablar con este NPC ya me adelanto, porque ya veis que el vídeo dura 5 minutos, pero no tiene mucho misterio como os digo, cuando derrotemos al bosch que se encuentra ahí abajo, ahora veréis hacia donde voy tendremos que volver a hablar con este NPC y nos va a dar la capacidad de elaborar medicinas entonces luego ya veréis al final del vídeo que simplemente me voy a un punto, a un altar, a un punto de teletransporte y elaboro una medicina y me salta el trofeo llamado brebaje ingenioso hay que decir que en esta pelea no me la había tomado nada en serio ya veis que enseguida me ha quitado bastante vida, o sea, he manqueado muchísimo pero bueno, no tiene mucho misterio, simplemente es evitar un poco, como tiene este poder electrificante este poder de rayo y encima estamos en el agua, pues es evitar un poco que nos vaya dando cuando nos ataque con rayo que estemos ahí en el agua, porque vamos a recibir más daño de lo normal hay ciertas rocas en esta zona, donde nos podemos resguardar un poco de los rayos para que no estemos mojados y ya os digo, no tiene mucho misterio no me he tomado en serio el combate, veréis que he acabado casi sin vida pensaba que sería más sencillito, o sea que lo podría derrotar ahí sin hacer mucho sin ponerme mucho a pensar pero ya os digo, el tema de los rayos y estando en agua pues al final ya veis, el estado electrificado empeora el daño recibido tenemos que evitar un poco estos ataques electrificados y poca cosa más ya veréis que a pesar de manquear un montón, de hacer un combate asqueroso completamente de manco lo acabo derrotando y como os digo, luego volveremos a hablar con el NPC y finalmente, pues nada para el trofeo, como os he dicho y os vuelvo a repetir ahora nos tenemos que ir a un altar y tendremos una nueva opción que será la de elaborar medicinas allí elaboramos cualquiera de ellas y nos salta el trofeo pues bueno chicos, os dejo con este combate de mierda luego, como os digo, al final del vídeo os pongo el pequeño corte donde me salta el trofeo cualquier duda, dejadla en comentarios cualquier estrategia buena que veáis para este combate para que no os tengáis que curar tanto como me he tenido que curar yo la podéis dejar también en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡How wondrous! Man follows earth. Earth follows sky. Sky follows Tao. Tao follows nature. These common pills I grant you Hereafter, you may craft more yourself at the shrines I must retrieve a furnace forthwith Pray forgive my departure Cheerios Shut up креп Gracias por ver el video.